Todo lo que nos rodea está bajo control Él nació en las ruinas sumergidas de Japón Un espía de Dios al servicio del Vaticano Es un reptiliano La cara de Marte es la suya, sabe que hay vida allí Él te va a poner la vacuna con algún micro-G Sí, sí, te la dedico a ti Que visitaste en la luna años antes que ni Uno dedica canciones a Messi Otros se las dedican a récord A mí no me importa lo que haga la gente Para mí el maestro es El triquet de Vicente El triquet de Vicente Para mí el maestro es El triquet de Vicente El triquet de Vicente Para mí el maestro es El triquet de Vicente La colisión en Tunguca fue una lucha de naves Alteración del RH de sus habitantes El hombre de Vitruvio es el Da Vinci Fue su colega, no es un visionario Él es un profeta Ganymedes emite wifi desde el año cero Celebra cada año el 0 de enero A su Instagram se accede desde la deep web Conoce bien las cloacas del KGB La cara de Marta es la suya, sabe que hay vida allí Él te va a poner la vacuna con algún micro-G Sí, sí, te la dedico a ti Que visitaste en la luna años antes que ni Unos dedican canciones a Messi Otros se las dedican a récordes A mí no me importa lo que haga la gente Para mí el maestro es El triquet de Vicente El triquet de Vicente Para mí el maestro es El triquet de Vicente El triquet de Vicente El triquet de Vicente